Hola Camas Amigos de Cómo Configurar, bienvenidos nuevamente a mi canal En este corto video les voy a enseñar cómo activar y desactivar el roaming de nuestro celular En este caso el Alcatel Pop C7 Básicamente vamos a activar o desactivar la opción que permite este roaming Otra cosa es también muy importante saber si usted tiene con su operador servicio de roaming Entonces para hacer esto es muy fácil, no olviden suscribirse a mi canal Es ingresar aquí por notificaciones, configuración, tuerquita Estando aquí tuerquita, vamos aquí donde dice uso de datos Estamos por aquí por uso de datos Le damos clic aquí en la opción que es de nuestro operador En este caso yo tengo claro, si es testigo saldría Tigo O Movistar saldría aquí Movistar Según el operador que ustedes tengan, le dan clic aquí Y aquí ustedes pueden activar o desactivar los datos Pero lo importante es ingresar acá abajo por las opciones de configuración de este menú Y aquí nos van a salir las opciones para activar y desactivar el roaming de datos En este caso el roaming de datos está desactivado y así es como debe mantener Si ustedes se van para otro país y necesitan utilizar el roaming Es muy importante antes de irse de viaje asegurarse que su operador les permite usar roaming y activar este roaming Y después de tener activado el roaming antes de irse de viaje Ahí sí, ya activan esta opción Así de fácil activamos y desactivamos el roaming en nuestro celular Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver mis videos No olviden suscribirse a mi canal